¿En qué consiste el evento? El evento, se hacen estos eventos ¿Para qué? Para acercar un poquito más a los chicos que gustan de la cultura japonesa, del anime, del kpop, de los cosplays, a... un poquito a... a que lo vean de cerca, a que vean como es. A mí me invita como a todo el doblarlo, ¿por qué? Porque participo en muchos animes. Más que nada, que creo que eso es lo que nos trae acá. ¿Qué son los animes? Son caricaturas japonesas, y el domingo va a ser aquí en la ciudad de Gómez Palacio para toda esa gente de Gómez, Lerdo, que quiere ir, pero a veces por distancia es un poquito, un poquito complicado. Vamos a hacerlo en la Feria de Gómez Palacio. Vamos a aprender, va a ver música, el curso de Kpop, el Kpop es como el pop coreano. El evento va a contar con todas las medidas sanitarias. El curso del Curebox obligatorio, a pesar de que, por ejemplo, para los dos eventos, tanto el Torreón como aquí en Gómez, la entrada es cien por ciento gratis. Cien por ciento gratis, entrada de la junta para todos.